5. Tamara Falcó se somete a duros tratamientos para curar la infertilidad. Todo parece apuntar a que Tamara Falcó quiere ser madre. Ahora que se casó con el empresario, Íñigo Onieva, la influencer de 42 años inició un tratamiento llamado naprotecnología, una terapia natural que ayuda a los matrimonios a llegar a la concepción de la vida. Sin embargo, ¿es la única opción que tuvo Tamara? Es cierto que ser madre recién a los 40 es todo un desafío, pero no es imposible. Hay ventajas y riesgos como en todo, pero si te embarcas en esto, como la marquesa, nada mejor que informarse y estar bajo el cuidado de los expertos en la materia. En primer lugar, es importante reconocer que después de los 40, los riesgos de complicación son aún mayores y quedarse embarazada ya de por sí, es todo un logro. Además de esto, existe más inclinación padecer diabetes gestacional y a los partos prematuros. No obstante, no todo es negativo. Lo cierto es que las mujeres, en este punto, tienden a cuidarse mucho más. Es decir, alimentación, visitas médicas, ejercicios y, por lo general, tienen más estabilidad económica y eso siempre será un plus. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones para una mujer como la edad de la marquesa? Según explica Vanitatis, a partir de los 40 años, la calidad y cantidad de ovocitos es más baja, por lo que no es raro tener que recurrir a técnicas de reproducción asistida para ser madre. Así que, lo primero que podemos hacer es orientarnos hacia la opción de congelar óvulos. El doctor Fernando Sánchez, responsable de la Unidad de Edad Materna Avanzada de Ginemed, expone que, es importante reseñar que los ovocitos preservados mantienen sus capacidades plenas, independientemente del paso de los años. De ahí que estos óvulos mantengan el mismo potencial de embarazo de la edad a la que fueron extraídos. Otra opción es la ovodonación, es decir, recibir óvulos de una donante. La tasa acumulada de embarazo en un tratamiento de ovodonación aumenta con el número de transferencias, superando el 90% tras la tercera transferencia. Aunque no siempre es necesario realizar más de una para conseguir el embarazo, explica el doctor Sánchez sobre esta técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!